¡Aquí estamos! Aquí estamos, prometimos y cumplimos. Estoy acá porque yo creo en ustedes, creo en todos los argentinos. Queremos ser parte del futuro de la Argentina. Hay varias etapas en una campaña electoral, todavía estamos recorriendo la etapa donde los candidatos le abran a sus propios pares, o sea, aquellos que tienen expectativa de ejercer, sobre todo cargos ejecutivos, comienzan a demostrarle a la propia clase política que son los más eficaces para hacerlo. En el caso de los presidenciales está claro, todas las encuestas, todos los discursos, en el caso de la oposición está para señalar que ellos son el liderazgo preeminente, eso es la diputa entre Massa y Macri, claramente para ver quién es capaz de unificar una oferta opositora que claramente está fragmentada. Y en el caso del oficialismo le hablan particularmente a la gran electora que es Cristina Kirchner, y a los gobernadores diciendo yo soy él que puede llevar a este espacio al triunfo. Hay un lugar privilegiado para el tema de la política que en este momento siguen siendo los medios. Hay un sector de la sociedad que hace política articulada a los medios alrededor de lo que nosotros llamamos sus mentiras y lo que para ellos es la necesidad de construir subjetividades. Ahí se está dando una gran batalla. Hay vasos comunicantes complejos entre lo que ocurre en el debate político, en el debate mediático y en la sociedad. Yo no creo que la sociedad no le importe la política. Yo creo que la Argentina es una sociedad significativamente politizada comparada con otras sociedades y por lo tanto hay vasos comunicantes entre lo que ocurre entre la política y los medios y lo que ocurre en la sociedad. Después hay otro círculo que es un círculo extremadamente pequeño de actores políticos que hablan entre sí teniendo muy poco en cuenta a la sociedad y sectores de los medios que hablan entre sí teniendo muy poco en cuenta a la sociedad. La gente no está en situación electoral todavía en clima. Probablemente ingrese ya muy próximo al tercer trimestre de este año y ahí recién vamos a saber claramente cómo reacciona la opinión pública en términos electorales. Pero no hay ahora todavía una escucha muy direccionada a la cuestión electoral por parte de la ciudadanía. Además, sí, la clase política está muy activa y está pendiente de todos los movimientos en función del escenario de octubre y de las primarias que se despliegan antes. La sociedad se ha sofisticado en sacar cositas del debate político y del debate que proponen los medios y construir su propio collage no tan polarizado como el que se ha planteado en la superestructura de la sociedad y en base a eso realizar sus opciones. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una sociedad con mayor capacidad de reconocer matices lo que creo en esta campaña, mucho más de lo que los políticos y los medios creen. Yo creo que en la sociedad argentina hay dos proyectos pre-hegemónicos que pugnan, ¿sí? El kirchnerismo y el no kirchnerismo o el conservadurismo y el kirchnerismo. Pugnan. Este sector, digamos, ha logrado reunir un 25-30% de voluntades, de subjetividades, de opiniones. Y este otro ha juntado 35-40, pero están relativamente parejos. Estos dos sectores saben muy bien lo que quieren, ¿sí? Y saben a quién van a votar y por qué lo van a votar. Son 30, ponerle, 30. Y 30, 60. Queda un 40, o entre un 30 y un 40, que no está politizado. Que no sabe a quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué va a votar. Yo creo que ahí está el tema. Cómo trabajar con este sector. Cómo trabajar con este sector.